Música Equipo de Visión 360 compartió sus experiencias con comunicadores de la UNEMI. El evento se desarrolló en el Salón Auditorio del Alma Mater, donde Alan Panchana, director, María Cecilia Largacha y Carolina Mela, realizadoras, e Iván Maestre Vera, productor ejecutivo, efectuaron la exposición de las técnicas que emplean durante la producción de cada programa. Y desde la comunicación, desde el periodismo se pueden hacer cosas grandes, es decir, proyectos, no solamente periodísticos de difusión, sino incluso proyectos sinérgicos que a nivel de la comunicación tengamos una comunidad cada vez más preparada. Cuando la comunidad tiene conocimiento puede reaccionar mejor. Yo siempre resumo una frase de muchos teóricos, sobre todo los estadounidenses, diciendo the information is power, la información es poder. Cuando nosotros conocemos nuestros derechos como ciudadanía, que tengo acceso a los servicios básicos, acceso a la educación básica obligatoria, cuando yo tengo conocimiento de eso, puedo exigir. Y de eso queremos. Una ciudadanía mejor informada para que esa ciudadanía reclame lo que se merece. Visión 360 es un programa semanal de periodismo de gran formato sobre temas de actualidad nacional e internacional. Se caracteriza por aplicar la técnica de documental. Que el periodismo no es nada fácil, que es un trabajo muy sacrificado. Como decía Allen, a veces hay días que no he pasado, meses que no he pasado en mi casa. Pero al final, incluso, este momento de poder compartir con ustedes, el que ustedes puedan ver el programa y que digan y que lo sientan como un ejemplo, me doy por satisfecha de todo ese sacrificio y de todo este esfuerzo que ha llevado el último año en el que hemos estado trabajando en Visión 360. A decir que tienen que esforzarse mucho, que tienen que prepararse, de que tienen que leer muchísimo, de que tienen que mantener el nivel de crítica y de análisis respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad en todos los niveles. Que eso es muy importante. Nunca perder la perspectiva de eso. Primero, les diría que el hecho, solo el hecho de que estén aquí, que hayan asistido, quiere decir que a ellos les interesa mucho la profesión que van a ejercer. Hablando de la gente que está estudiando comunicación social. Yo a ellos les agradezco por el hecho de confiar en el periodismo y por querer ser los nuevos periodistas del Ecuador. Y les diría también que como en cualquier profesión, va a haber sinsabores y va a haber decepciones. Pero que lo importante es hacer lo que a uno le gusta en la vida. Esta es una profesión sumamente gratificante y Carolina lo dijo, divertida también. Bueno, nada rutinaria. Hoy estás aquí, mañana estás en Guayaquil, pasado en Nueva York. Yo no sé, pero no solamente se trata de moverse por lugares, sino se trata de moverse por realidades diferentes. Es decir, conoces realidades que en otra profesión seguramente no podrías conocer. Es sumamente gratificante. Al evento asistieron estudiantes de la carrera de comunicación social, profesionales de los medios de comunicación de la ciudad y público en general. Con cámaras de Jairo Suque para Unemi TV, reportó Karen Figueroa.